Y ahora sí, vamos a entrar en materia porque nos vamos precisamente a Instagram, o ahora conocido como ex, de manos del ministro Alfred Nazaret. Vamos de inmediato con la publicación, la vamos a colocar en pantalla para leerla para ustedes, ya que trae una información muy importante. ¿Cómo dice María Antonieta? Bueno, es justamente el tuit del ministro de comunicación que habla sobre las declaraciones de la jefa del Comando Sur en contra de Telesur, de RT y de Sputnik Mundo, con falsas, como dicen que son falsas, y que representan una amenaza a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo independiente en Latinoamérica, pero además viene acompañado por un video, Boris. Vamos a verlo. Bien, ahí lo tenían entonces, una información. Una información, como siempre, que caracteriza todo lo que rodea a Estados Unidos, conflicto, guerra, invasión e imperialismo. No se puede decir nada bueno en cuanto a su política exterior.